Música Nos encontramos en San Malo Como veis, estamos en la parte de los intramuros Es una ciudad murallada Y vamos a visitarla Y además, una ciudad corsaria Sí, sí Música 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 Bueno, esto es San Malo, ¿verdad? Música 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 Bueno, hola amigos Hoy, como ya os hemos dicho anteriormente Estamos en San Malo Acabamos de venir de paseo Y como no, hemos comprado un souvenir Bueno, este es nuestro souvenir Este es Música A ver, que acerque la cámara Bueno, es una pasta típica bretona Es como hojaldrada Está hecha con mantequilla No sé si os llega el olor Pero bueno Tiene una pinta Deliciosa Yo no me acuerdo del nombre Como se llama ¿Tú te acuerdas? No sé si lo pronunciaré bien Kunan Aman Kunan Aman Bueno, pues es una pasta Bretona Que Esta noche Daremos cuenta de ella A ver, es muy grande No creo No creo No creo Que después de cenar Vamos a probar Vale Evidentemente Pero Un trocito Con un poquito de cava Pero bueno Si tenemos para dos o tres días Claro, hombre Y tanto Para tres días Seguro que tenemos Este es nuestro souvenir De San Malo Cuando vengáis a San Malo Tenéis que probarlo Porque está delicioso Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Compañeros y compañeras Mi nombre es José Beltrán Y el de ella Yo soy Mari Carmen Eso es Mari Carmen Y hoy Bueno, el otro día Estuvimos en Dinán ¿Verdad? Y os dijimos que Dinán Lo unía el río Rance Bueno, unía Dinán Con San Malo Sí, es el mismo río Vale Pues entonces hoy Vamos a hablar de San Malo Eso es Bueno, no tenemos Mucha historia que contar Porque no sabemos mucho de él Pero bueno Algunas pinceladas Para hacerlo atractivo O aún más atractivo De lo que es en sí Bueno Lo que nosotros sabemos Es que está en la costa Esmeralda Al noreste de la Bretaña francesa Y bueno Y en su tiempo Fue En el siglo XVII Fue Por uno de los puertos importantes De De Francia ¿No? De Bretaña Y fue baluarte también En el pasado De Corsarios ¿Vale? Según la historia cuenta Autorizados por el rey ¿No? Entonces Tiene las murallas O los intramuros Que conocemos Que ya habéis visto En el vídeo Que hacen unos dos kilómetros Que rodean la ciudad Y que hace un Seis metros De espesor ¿Vale? En el vídeo Habéis visto Unas Como unas estacas Muy curiosas Que hay pegadas al muro Allí en la playa Y eso se Se hacía Para ¿Para qué era? Aquello para Para romper Para romper Porque el El oleaje Que hay en invierno Es tan fuerte Que puede Pues dañar Los muros Entonces Ya veréis Que hay unos troncos Quizás Cada Cada metro Aproximadamente Hay un tronco Muy grande Que rodean Prácticamente Toda la muralla Y esto Lo que hace Es que la ola Rompa Y ya el muro No sufre tanto En el centro De San Maló Está la iglesia De San Maló Que es de estilo Románico Y gótico Y es curioso Porque tiene unos vitrales Muy muy bonitos Y curiosamente No No representa Motivo religioso Sino que representa La historia De la ciudad No es muy grande Tiene unos 36 kilómetros cuadrados Unos 50.000 habitantes Y bueno Aparte de visitar Lo que es Los intramuros Tiene para visitar El fort nacional Que se puede ir Cuando hay la baja mar Se puede ir andando Tiene el Petit Bfort Hay un acuario También bastante grande Y tiene el Petit Bfort Es como un islote Que tiene enfrente Que es donde está No, no, no El Petit Bfort Es el que hay a la derecha El pequeño Y después está el islote Y después está el islote El otro Luego tiene otro islote Que se llama el Gran B El Gran B La Bretaña Es Toda la Bretaña Es preciosa Pero Tiene un color Que es especial No sé si es Por ese color Esmeralda del mar De la costa Es posible Claro Porque los días de sol Os vais a encontrar No sé A mí es que Como que me relaja La luz que desprende Y la verdad es que Es una visita imprescindible De hecho Es uno de los lugares Más visitados De toda Bretaña Hasta el grado Que en verano Según explica la historia Hay más de 200.000 personas En verano De 50 a 200.000 De 50.000 habitantes San Maló Como decía Mari Carmen Está dividida en dos Una la parte antigua La parte amurallada Que es la que se puede visitar Porque la otra Pues la verdad Pues no tiene ningún encanto Son barrios normales Modernos Como los de España La parte antigua Ya la veréis Que son casas regias No son bonitas Pero sí muy fuertes Empedradas Pero que no siempre Han estado así Porque en verdad En la segunda guerra mundial Sí, fue destruido Totalmente Totalmente Por los americanos Porque los alemanes Se refugiaron Y se hicieron muy fuertes Ahí Como decía Mari Carmen Los muros Los muros Tienen 6 metros De espesor Se hicieron muy fuertes Pero los aliados Los americanos Tuvieron que bombardear Bestialmente Porque destruyeron Todas las casas Que había Pero bueno Los vecinos Cuando acabó la guerra Con mucha fuerza De voluntad Reconstruyeron Y hoy podemos Visitar San Malo Como una ciudad De las más Yo no sé Si diría La más bonita Pero a mí es De las que más me atrae Cuando visitamos Bretaña Si lo ves No es muy medieval Es muy diferente No es medieval No es medieval Las casas Como él ha dicho Son de regias Muy regias Muy de piedra Muy Y allí era donde estaba La alta burguesía Que se protegía Con los corsarios Ellos se sentían allí Protegidos Pero Tiene Tiene mucho encanto Pasear por San Malo Tiene muchísimo Te va a cautivar Y cuando Hagas Todo el paseo Por las murallas Viendo Las vistas Que tienes Tan impresionantes Te vas a enamorar De De San Malo Yo Os quiero pedir disculpas Porque el área La verdad es que Creí que la había grabado Y Me he dado cuenta Después Una vez que habíamos salido De San Malo De que no habíamos grabado El área Sí que os podemos decir Que Por suerte Para todos Los que tenemos Autocaravana Han vuelto a abrir El parking Donde antiguamente Nos tenían Todas las autocaravanas La gran mayoría Ese parking Ha estado Año cerrado Y ahora este año Lo han abierto No estoy seguro Si ha sido este año O el año pasado Que lo abrieron Otra vez Tenéis una parada De autobús Antes estaba justo En la entrada Ahora está A 100 metros Sí Antes el autobús Es gratis Iba con el ticket No os olvidéis De llevar el ticket Te llevaba directo Porque era una naveta Gratuita Que iba desde Desde el área De autocaravanas Hasta el puerto Y entonces era muy rápido Ahora te da El autobús Lo utilizan Todos los vecinos Hace un recorrido Por la ciudad Y tiene pues Una línea De la ciudad Y entonces va recogiendo Viajeros Que van también A los intramuros En total son 5, 7, 8 minutos Un poquito más Que antes El área Cuesta 7,50 Sí 7,50 Con todos los servicios Los servicios Los podéis encontrar fuera Es decir El agua El desagüe Hasta incluso Si no queréis entrar Al parking No cal que entréis Allí podéis Coger agua Tranquilamente No tiene luz No tiene luz Pero está iluminado Sí Está iluminado De noche Claro Nosotros en Malo Tuvimos la suerte De verla un día Con sus fiestas Y había una concentración De barcos antiguos De todo el mundo La verdad es que Nos maravilló Me acuerdo De los escoceses Tocando las gaitas Que se te pone El vello de punta Hubo desfiles Me acuerdo Del barco Sobre todo Portugués Que era Una preciosidad Yo para mí Creo que Era el barco Que más Me llamó La creación Era como una representación De todos los países Como los buques Escuelas Digamos que eran Como los buques Escuelas Representando cada país Y de aquí Se iban a las costas De Cádiz Y iban a hacer un recorrido Estaban haciendo un recorrido Por Europa Era precioso Hicieron un espectáculo Increíble Sí, tuvimos la suerte Porque por la tarde Hicieron un espectáculo De fuego De artificio Y en los muros Fueron Pasando imágenes De los barcos corsarios En guerra Bueno Es espectacular Hemos tenido Mucha suerte No sé si tendréis La suerte De encontrar Esos barcos Pero Seguro que vais a tener La suerte De encontrar Un sitio La mejor crepería Que hay En Bretaña Está en San Maló Sí Y allí Como habéis podido ver Nosotros Pudimos comprar El pastelito Bueno Es un tipo de pasta Agujardrada Que se llama Queen Amman O algo así Cuesta 11 euros Y la verdad Es que tiene Para varios días Nosotros pensamos Que nos duraría 3 Bueno 11 euros Porque hemos comprado La pasta más grande Que es una cosa así Ya la habéis visto En el vídeo Pero luego Lo hay individual Más pequeñito Y la verdad Es que Bueno Nos duró Dos días Porque es que A ver Aquello sin darte cuenta Estás viendo Una película Y estás con una Copita de vino Y estás comiéndote El Queen Amman Y la verdad Es que Ni te das cuenta Y dices Pues no te das cuenta Me lo he acabado Bueno Eso es lo que queríamos Contar De San Maló El ticket Quienes que mencionar Lo del ticket De la nabet Ah bueno Es importante Había una Una familia española Que cuando Cogieron El autobús Junto con nosotros Pues les hicieron pagar Claro Que había pasado Que ellos Habían llegado El día anterior A las 8 O las 9 De la noche Entonces ese ticket Para el autobús Era del día anterior Por lo tanto La naveta Ya no te entra Es decir Llegar por la mañana Al mediodía Y entonces ese ticket Os va a durar Durante ese día ¿Vale? Pero al día siguiente Ya no os sirve Si vais a estar Si vais a estar dos días Es mejor Que sacáis la autocaravana Y entréis otra vez Al parque Y entonces tendréis Otro día de la naveta Porque los pobres Eran cuatro de familia Tuvieron que pagar La naveta Para allá Y para acá Y bueno Te dejan dar Todos los viajes Que tú quieras Pero dentro de ese mismo día Tú puedes hacer Los viajes que quieras A San Malo Centro de San Malo Pero Ya ha pasado Cuando es al día siguiente Tiene otra fecha Y ya no Bueno Pues no nos alargamos más Os damos las gracias Por seguirnos Es importante Que continuéis Pues contándonos Vuestras cosas Porque así La verdad es que Que disfrutamos También Que os suscribáis Al canal Porque Si no Pues no sé No tiene mucho sentido Seguir adelante ¿No? Es decir Claro A ver Si no nos siguen Claro A ver A nosotros Lo que A mí Personalmente Más me llena Es Es poder hablar Con la gente Hemos tenido la suerte De hablar Con argentinos Con Gente Francesa Con Alemanes Con Sobre todo Argentinos De Colombia Mexicanos Norteamericanos Y de España Del norte Del sur Bueno España Del este Y del oeste Entonces Bueno Me parece que Viene mucha gente Viajando con nosotros Aunque aquí Solo estemos dos Y los pastelitos Los comamos Solo los dos Pero viene mucha gente Con nosotros Y nos agrada Nos agrada Que vengáis con nosotros Bueno Os mandamos un abrazo De todo corazón Y hasta el nuevo vídeo Eso Nos veremos pronto En el siguiente Rincón del diván Hasta pronto Ahí estaremos Hasta luego Rincón del diván Rincón del diván Rincón del diván Rincón del diván Rincón del diván